Muy buenos días a todos y hoy vamos a la segunda clase sobre Java, sobre nuestra introducción a Java. En el día de hoy vamos a ver todo el software necesario que vamos a necesitar para poder trabajar, para poder seguir el curso de introducción a Java. Así pues, bueno, dejamos aquí una pequeña frase de Isaac Asimov, donde dice No temo a los ordenadores, lo que temo es a quedarme sin ellos. Hoy en día es algo complicado porque, bueno, estamos siempre, si no con el ordenador, el portátil, si no el portátil, el móvil y si no ya incluso los relojes, que son pequeños ordenadores que siempre llevamos encima. Entonces, bueno, el contenido que vamos a tener para realizar el curso, este de introducción, pero bueno, posteriormente veremos otros cursos, haremos otros cursos un poquito más avanzados sobre Java. Y en este principio lo que vamos a ver es ese funcionamiento de Java, que es esa palabreja de JVM, JRE, JDK, ¿de acuerdo? Que tanto le gusta a los informáticos, tanto le gusta crear. También veremos diferentes entornos de desarrollo donde vamos a poder escribir código con Java, que se denominan IDES. Entonces, ¿vale? Entornos de desarrollo integrado donde vamos a tener todo lo necesario para poder trabajar con Java, poder compilar, ejecutar, etc. Uno de ellos se llama NetBeans, pero bueno, va a ser uno más. No importa si usáis NetBeans o cualquier otro de los que hay en el mercado. Vamos a intentar también hacer la instalación de NetBeans y la instalación de lo que es el JDK. Ahora, para poder instalar NetBeans vamos a necesitar instalar JDK, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quiero yo adelantarme todavía a eso porque lo vamos a ver más adelante. Lo primero que tenemos que saber es que Java es un lenguaje de alto nivel. Si nos paramos a pensar bajo nivel, ¿qué podría ser? Pues podría ser, imaginad, ese conjunto de unos y ceros que tenemos, ¿de acuerdo? Que entiende el procesador de nuestro ordenador, pues eso sería muy bajo nivel. Incluso aquellas tarjetas perforadas o incluso el lenguaje ensamblador podría ser de menor nivel. Y este lenguaje Java es más alto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es algo que se entiende por el humano, pero necesita un traductor, un compilador para crear ese código entendible por la máquina. ¿De acuerdo? Entonces Java necesita de ese compilador. Lo único que ocurre es que lo necesita de una manera un poco especial. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo funcionaría eso. Esa forma especial, primero escribimos en alto nivel, ¿de acuerdo? Escribimos con una sintaxis, con una semántica, etc. En un archivo, un ficherito que sería mi clase.java o el nombre del archivo, .java. Después tiene que pasar por una aplicación especial que se llama compilador y eso lo que hace es traducir desde el punto Java que hemos escrito en alto nivel hacia un fichero especial, .class, que lo que tiene es una especie de pseudocódigo máquina que realmente se llama bitcode, bytecode. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué se debe? Pues porque con este bytecode nos vamos a realizar algo independiente de la arquitectura, independiente de los sistemas operativos, ¿de acuerdo? Y va a ser igual para todos, ¿de acuerdo? Entonces nuestro bytecode va a ser siempre, siempre igual, ¿vale? Pero las diferentes arquitecturas, los diferentes sistemas operativos van a tener por detrás algo, ¿vale? Para que este bytecode sea siempre el mismo, ¿de acuerdo? Bien, aquí pongo una frase, el bytecode no es igual para todas las arquitecturas y sistemas operativos, ¿de acuerdo? Eso es lo habitual, lo que tenemos en la cabeza metido, borrarlo, ¿de acuerdo? Con Java, escribo una vez, utilizo en múltiples ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos eso, ¿de acuerdo? Un bytecode donde tenemos código Java escrito una sola vez y utilizado por todos, ¿de acuerdo? Entonces, esto del bytecode, ¿qué tenemos en la mente? Pues ese bytecode debe de ser escrito una vez, ¿de acuerdo? Utilizado en mucho. Luego, eso intermedio que tenemos entre mi bytecode y mi máquina, eso se llama máquina virtual de Java, el JVM, Java Virtual Machine, máquina virtual de Java. Entonces, esa máquina virtual va a ser de puente entre mi código máquina, mi bytecode, ¿vale? Y mi máquina real que voy a tener por detrás. Luego, va a ser indiferente del sistema operativo, indiferente de la arquitectura que yo tenga atrás, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es esto, que gracias a esa máquina virtual que yo tenga, pues voy a poder utilizarlo. Y aquí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque máquinas virtuales hay varias versiones. Cada vez que sale una versión nueva, cada vez que hay una actualización, cada vez que se detecta algún fallo, que se mejora, pues creamos una nueva máquina virtual, ¿de acuerdo? Se actualiza la versión de Java, nueva máquina virtual. Entonces, normalmente, cuando escribimos código nuevo, pues ese código va a tener las nuevas cualidades, funcionalidades de las nuevas versiones, y no va a poder ser utilizado en máquinas virtuales anteriores, ¿de acuerdo? Y al revés también puede ocurrir, que se pongan de precate de algunas funcionalidades, algunas APIs de Java, y eso hace que las nuevas no las podamos utilizar. Por eso es muy importante saber para qué versión está compilado el código, para poder tener la misma máquina virtual, ¿vale? Bien, pues eso es la JVM, máquina virtual de Java. Luego, los pasos que tenemos que hacer es, tengo mi código fuente en Java, lo compilo a través de un ejecutable especial que se llama Java C, y eso me va a crear un código, un bytecode, un código byte, ¿de acuerdo? Que es ese archivo .class, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues si tengo la máquina virtual instalado en Windows, en Mac, en Linux, en cualquier sistema operativo que lo tenga, voy a poder ejecutar ese código, ¿vale? Bien, pues ¿cómo ejecuto ese código? Pues a partir del JRE, Java Runtime Envirtable, es decir, el entorno de ejecución de Java. Es lo mínimo indispensable que tengo que tener en mi equipo para poder contener, para poder disponer de una máquina virtual de Java, ¿vale? Eso junto con todas las librerías necesarias para poder lanzar mi aplicación. Pero claro, antes visto que había un comandito, Java C, pues eso está dentro del kit de desarrollo de Java, Java Development Kit, y ahí dentro tengo ese ejecutable, ese Java C, para poder compilar mis aplicaciones. Entonces escribo mi código fuente, lo compilo y lo ejecuto con el JRE. Ahora bien, dentro de JDK me viene por defecto el JRE, así pues no es necesario descargarlo dos veces, ¿de acuerdo? Muy bien, pues en global tenemos todo esto. El kit de desarrollo, nuestro entorno de ejecución de Java, una serie de librería y archivos básicos o bases de mi Java, junto con la máquina virtual Java, y por otro lado, el compilador, el depurador y otra herramienta relacionada con el desarrollo. Luego, mi JDK va a tener toda esta información. Ahora bien, va a ser muy complejo, está todo el día poniendo Java C, poniéndole todas las opciones que tengo para poder compilarlo, lanzarlo, ejecutarlo, etc. Y a nuestra ayuda vienen los IDEs, ¿vale? Las herramientas de desarrollo muy útiles, ¿vale? Que sin ellas, pues tardaríamos un poquito más en crear nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Pues uno de ellos es NetBeans, ¿vale? Otro, por ejemplo, es Eclipse, otro es JDeveloper, ¿vale? De Oracle, y la gran mayoría de ellos, pues lo tenemos para diferentes sistemas operativos, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué vamos a hacer para hacer todo esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestro NetBeans, ¿de acuerdo? Después necesitamos instalar JDK, ¿vale? Pues voy a buscar NetBeans y voy a descargarlo, ¿vale? Voy a descargarlo junto con el JDK. Luego nos vamos a NetBeans.org, ¿vale? Y aquí tenemos el botón de descargar. En este caso, la versión última que tenemos es la 8.2, pero cualquier otra sería bastante útil. Como veis aquí, tenemos varias versiones que tenemos, ¿vale? Y lo que viene instalado de cada una de ellas. Para este curso, pues con Java SE será más que suficiente. Pues lo ponemos en idioma español y le damos para descargar esta versión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Ocurre lo siguiente. Que para yo poder ejecutarlo, compilarlo y demás, pues voy a necesitar también tener instalado el JDK o descargarme NetBeans con él, ¿de acuerdo? La instalación es muy parecida en Windows, muy parecida en Mac, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues tanto una como otra lo vamos a tener. Pues voy a utilizar este de JDK Ider Java con NetBeans para tenerlo todo en el mismo sitio y me descargo esta versión que es para Mac, ¿de acuerdo? Bien, cancelo la anterior, ¿vale? La pausamos, la cancelamos y esperamos a que se termine de descargar, ¿vale? Bien, como queda poquito, voy a ir resumiendo, ¿vale? Entonces, JDK es el kit de desarrollo. Podemos primero descargar el JDK, que por aquí lo vamos a tener para poder descargarlo por separado. Incluso la propia página de NetBeans lo teníamos también. Y por otro lado, tenemos NetBeans, que es el entorno de desarrollo. No importa que utilices NetBeans, no importa que uses Eclipse, JDeveloper, no importa. Al final vamos a, a lo largo del curso vamos a aprender Java, ¿de acuerdo? Entonces, de manera muy análogo, va a ser con uno o con otro. En todo sitio tenemos proyectos, en todo sitio vamos a tener clases, en todo sitio vamos a tener objetos, ¿de acuerdo? Entonces nos va a dar exactamente lo mismo que utilices un entorno u otro, el que más cómodo te sientas. Es cierto que vamos a trabajar con NetBeans, que crearemos contenido, lo subiremos a nuestra plataforma y podrás descargarlo en este formato, en formato NetBeans. Donde podrás abrirlo, visualizar el proyecto y trabajar con él. Pero, lo dicho, no importa, ¿vale? Un formato u otro. Bueno, pues ya va quedando menos de 100 MB para descargar, ¿de acuerdo? Y ya vamos a estar haciendo esa instalación. Queda poquísimo, poquísimo, ya quedan menos poquitos segundos. Ha sido bastante rápido. Y ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo abrimos, se está abriendo y nos aparece una nueva ventana. ¿Vale? Ponemos esto, minimizamos, traemos la instalación, le damos doble clic sobre ella y ya nos va a ir pidiendo, ¿vale? Todo lo necesario para poder ejecutarlo. Bien, como veis, todo instalar. Ponemos la contraseña, la estoy poniendo. ¿Vale? En el usuario y nada, validando paquetes. La instalación normal, en este caso, de JDK junto con NetBeans. ¿De acuerdo? Bien. Ejecutando script, como veis, es bastante sencilla la instalación y está muy depurada tanto para Windows como para Linux como para Mac. Una recomendación, tened cuidado cuando lo instaléis en Linux. En mi caso, me ha dado algunos problemas entre NetBean y en vez de Oracle JDK, ¿vale? Existe otra opción, ¿vale? Que es OpenJDK. Pues he tenido problemas con ambos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está más depurado, más probado a partir de ese Oracle JDK. Lo dejo ahí. No sé los problemas, el motivo del porqué, pero es cierto que será algún acceso hacia una librería, perdón, librería hacia alguna biblioteca o algo por el estilo, ¿vale? Pero no es lo habitual. Bien, pues ya tenemos la instalación realizada, ¿vale? Ya nos aparece NetBean para poder ejecutarlo, ¿vale? Ya se ha estado instalando. Y ya queda poquísimo para poder entrar ya a abrirlo. Perfecto. Pues ya está instalación completada. Le damos a cerrar, ¿vale? Ya me dice si quiero trasladar a la papelera el instalador. Bueno, pues lo movemos a la papelera. Ya lo tendríamos todo realizado. Y ahora, pues lo único que tenemos que ir es a las aplicaciones que tenemos y buscar NetBeans ahí. ¿Vale? Lo ejecutamos. Está saliendo en la otra pantalla, pero ahora mismo, en cuanto se termine de arrancar, pues ya lo llevo a esta de aquí, que se ha abierto en el otro lugar. Perfecto. Como veis, ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí NetBeans, ¿de acuerdo? Y ya lo siguiente que nos queda es, bueno, despedirnos con otra frase. En este caso de Emo Phillips. Una vez un ordenador me venció jugando al ajedrez, pero no me puso resistencia cuando pasamos al kickboxing. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos con esta frase. Espero que hayáis conseguido hacer esa instalación de NetBeans, ¿de acuerdo? Y seguimos en la siguiente clase con un poquito más de Java. Así pues, hasta la próxima. Chao.